Tolerancia cero hacia las burlas. Es cero. ¿De acuerdo? ¿Por qué habéis ignorado vuestras órdenes? Y no os creáis que no sé que solo os habéis metido con mujeres cadetes. Señores, no era una pregunta retórica. Solo era una broma, señora. Alexis, perdón, la agente Cabrera, ha dicho que no le molesta. De verdad que no, sargento. Y seguro que a las otras mujeres tampoco. Pues gracias, Cabrera, pero si veo que se meten con un cadete, me enfado mucho. Vuestros jefes de equipo os sancionarán durante un mes. Podéis iros. Tengo que irme, pero me quería disculpar. Ese comportamiento no es propio del SWAT. No somos así. Gracias, señor. Cabrera. Estoy bien. En fin, tampón es gratis, ¿no? Cabrera.